hola hola qué tal amigos del noticiero notico beat hoy es martes día del análisis estadístico como siempre está nuestro amigo alfredo el cual aparte de nos va a comentar un pequeño comentario sobre la nueva forma de operar de los vídeos así que adelante pues así es a partir de esta semana dado a que estuvimos evaluando las estadísticas de los vídeos vamos a cortar el vídeo vamos a hacerlo en dos posiblemente tres dependiendo que tantos hits tengan los dos vídeos en este primero vamos a hacer vamos a abordar las gráficas rápidamente y no me voy a detallar mucho con mínimos máximos descripciones estándar este porcentajes cómo sacó el el dato sino que en un vídeo oculto que va a estar aquí abajito en la descripción vamos a adentrarnos en este tipo de números y así no abarquemos tanto tiempo porque ya era costumbre que íbamos a estar usando más de 15 20 minutos y siento que la información se perdía con con tanta con tanta gráfica con tanta tabla entonces lo que vamos a hacer ya es una poner puros gráficos y ya después este adentrarnos en el vídeo oculto con este con detalles estadísticos los números y algunos indicadores les vamos a dar un poquito más de profundidad pues perfecto pues perfecto esperemos que les guste esta nueva modalidad así que pues bueno empezamos vámonos pues ya de costumbre en la lámina número 1 que es el la versión porcentual es bastante interesante como lo que se había dicho se ve representado en el cierre de esta semana es un bar porcentual que no tocó el 4% no bajó del 2% y ya vemos que se empieza a ver un poquito más las pirámides de los porcentajes un poquito ya más chicas pero se siguen presentando los máximos cada semana entonces no vamos a ver todavía esto abajo de del 1.5% todavía vamos a estar en este rango todavía del 3.5% 3 máximos y el piso está todavía en el 2% vamos a la que sigue que de hecho no sé si está viéndose completa pero si este si ustedes tienen la oportunidad de verlo y lo van a ver en el en el vídeo a detalle este venimos de 13 14 por ciento y ahorita ya estamos entre el 3 y el 4 la de la curva no si aquí hay este hay dos tengo tres gráficas de curva vamos a ver les voy a decir por qué en esta primera estamos viendo a partir del 15 de junio como estos 135 mil casos se han distribuido en estos días y vemos que ya es bastante ya la diferencia que hay del punto que están viendo ustedes al punto final y también vemos que como les había dicho el del 15 al 20 por ciento se está viendo en estas dos últimas semanas en esas esta semana también va va a pasar lo mismo de que el jueves o el viernes va a ser el máximo entonces vemos los distanciamientos como siempre entre los puntos perfecto casos diarios los casos diarios esto es una parte importante vean que en la última semana como el 5 mil 662 fue el máximo de las variaciones diarias bueno de los casos diarios nuevos y este el lunes fue de tres mil cuatrocientos veintisiete estamos hablando de una dos de una diferencia de dos mil doscientos cuarenta y cinco tal vez es casi flat significa casi no hubo una variación estamos hablando de la misma magnitud pero dense cuenta cómo es la primera formación en el promedio móvil de tres días que no marcó un pico sino que cae llega al máximo y se mantiene o sea hace una bajada y después sube y después se vuelve como como una colinita entonces se van a dar cuenta que uno dos fueron tres datos de esta semana que acaba de terminar que estuvieron abajo del promedio móvil los demás estuvieron arriba del promedio perfecto curva completa este es la nueva este estoy generando este tipo de gráficas para que se genere un impacto visual porque a diario estamos viendo nada más bueno nada más nos pone la cifra en la conferencia de expertina de de SARS-CoV-2 COVID-19 bla 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 y entonces si vemos ya a partir del del 6 de marzo este hubo todavía estaba 6 casos después empezaron 7 se mantuvo unos días y después ya vemos cómo ha evolucionado la curva entonces nos hemos dado cuenta como estos 180 mil 500 casos que se han distribuido en ya abril mayo junio son tres meses y medio vemos bastante este ya con más forma ya con un impacto un poquito más visual el la curva ahora este cambié los colores digo si ustedes están comparando semana con semana el rojo va a ser de casos acumulados y confirmados en la mayoría va a ser de sospechosos el azul va a ser para este negativos y el negro vamos a tocar nada más de manera estadística no voy a irme este por esta este esta incongruencia que hay entre los casos que en verdad son según en la los registros civiles de actos de defunción con las cifras que está diciendo la secretaría de salud a nivel federal vámonos a la siguiente curva y casos diarios si vemos como también en los casos bueno la otra curva en la curva completa está las barritas pequeñas aquí se ven con un poquito más de zoom y vemos que este esta gráfica se alimenta de más o menos 32 días 33 así ya va a estar visualizada entonces vemos como los unos 134 mil casos se han dado en estos últimos 32 días y vemos como cada semana que termina se va alimentando esta quinta parte que hemos mencionado perfecto quinta cuarta parte va a estar bajando conforme pase el tiempo variación porcentual y variación es correcto veamos que la línea punteada es del promedio móvil de cinco días como lo había explicado si quieren este más a detalle vean los vídeos anteriores vemos como a diferencia de la del promedio móvil de tres días aquí se se levanta la colina y no hace una una caída una leve caída y vemos que uno sólo dos datos estuvieron abajo del promedio móvil que fue esto está actualizado hasta el domingo entonces lunes y sábado fueron datos que estuvieron abajo del promedio móvil los demás estuvieron arriba y como habíamos dicho se iba a rebasar los 5 mil 500 casos diarios y se dio y se dio y se dio y se dio sí 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 y se dio número de casos versus total si es el porcentaje de nuevos casos entre el total de casos ya estamos viendo que aquí a diferencia de la variación porcentual ya les había dicho que se atenúa y ya estamos viendo todos en tres por ciento o sea esto nos dice que estuvo las la 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 ponderación estuvo entre el 2.5 por ciento y el 3.5 por ciento ya no vamos a ver fácilmente el 3.5 a menos que los sospechosos se incrementen arriba de 60 mil que ya se tocó y es de hecho está ya graficado lo vamos a ver y pero todavía está por verse si vamos a romper ese ese piso del 2 por ciento que no lo hemos tocado en ningún momento perfecto promedio móvil ahí viene la gráfica los los promedios móviles que es la parte interesante si se dan cuenta hay un día que si se tocó el promedio móvil de 30 días fue el 15 de junio pero fue porque fue lunes y ya saben que los lunes son los días en donde aparecen los mínimos entonces nada más sirvió para despegar no ha vuelto a tocar el promedio móvil de 30 días de hecho si se dan cuenta el el día domingo el número de casos diarios rebasó todos los promedios móviles y este creo que todavía esta va a ser una semana bastante complicada en los números porque estamos viendo que varios máximos están rompiéndose no solamente los de sospechosos también los de casos diarios también lamentablemente las defunciones diarias están rompiendo límites entonces este y por cierto ya vamos encaminados hacia el medio millón de personas ya estudiadas que esto lo voy a lo voy a tocar un poquito más en lo en el detalle de este el vídeo oculto perfecto entonces porcentaje de los confirmados si el porcentaje de los confirmados es una es una nueva gráfica como se darán cuenta cómo se obtiene muy sencillo lo que estoy haciendo es dividir el número de confirmados de este nuevo día entre la sumatoria o sea que quiere decir esto que estoy sumando en los casos diarios más los sospechosos en el denominador y arriba están los casos nuevos entonces eso nos va a dar un indicador de cómo están aproximadamente los este qué porcentaje nos va a dar esperen un tantito porque yo ya a mí me se me trabó un poquito esta la tabla ok y se dan cuenta en las primeras en las primeras semanas nuestros casos estaban al 0% porque todavía no estaban confirmados después sube al principio de las primeras 2-3 semanas sube la el porcentaje de confirmados hasta el 14% y ahorita estamos en un promedio del 7.58 está variando entre el entre el 6 y el 7 y medio entonces más o menos cuando ustedes vean los sospechosos multiplíquenlos por 7 y medio y les va a dar más o menos la cifra no es exacto obviamente es un prorrateo de cuántos casos posiblemente puedan ser nuevos casos confirmados el siguiente día vamos a casos sospechosos exacto esto esto está desde el primer caso sospechoso de hecho creo que la fecha está a primeros días de marzo pero aquí podemos ver la evolución de los casos sospechosos recordemos que a diferencia de los acumulados confirmados y de los negativos que valga la redundancia van siendo históricos los datos aquí son variables aquí normalmente las pruebas que se hacen son los los casos sospechosos van a estar pegando en este dato y vemos que ya se rompió los 60 mil casos sospechosos de hecho llegamos a los me parece que llegamos a los 62 mil el sábado y ya a partir de ahí estamos tanto hoy como ayer abajo de los 60 pero es muy probable que lo podamos romper los negativos como pueden ver los estamos acercando al cuarto de millón y este nada más esto nos muestra otra curva que igual va a ser lo mismo va a llegar a un punto en el cual los casos negativos ya van a ser un bueno cuando ya esté esto controlado ya los casos negativos van a ser mayores que los casos confirmados o sospechosos pero todavía falta más de un mes dos meses para eso perfecto porcentaje de casos negativos este es un indicador muy importante de hecho vamos a llegar al detalle en la en el otro vídeo pero si se dan cuenta porque les digo que es un la parte más crítica la parte importante en donde no se debe de salir porque si dan cuenta a principios de cuando se hicieron las conferencias que se estaba dando el seguimiento de los datos el porcentaje de casos negativos era arriba del 90% fue bajando después fue evolucionando hasta el 70% después bajó hasta el 55% después subió de nuevo y ahorita estamos en el 50% pero lo interesante es esto este indicador mientras más arriba o sea más cercano al 100% o a la unidad quiere decir que es menor la cantidad de contagios confirmados o sospechosos que hay entonces si estamos a nivel de 50% es un índice bastante alto de hecho creo que sería óptimo que no bajara de aquí porque está diciendo pues de cada 10 pruebas que se hacen 5 si están saliendo como negativos pero los otros 5 entran como sospechosos o entran como confirmados perfecto pasamos a la siguiente decesos nada más voy a hacerlo rapidísimo este por cuestiones ya sabían les había dicho de manera de manera ética nos estamos llegando arriba de los 20 mil es lamentable lo que está pasando que ya el día de hoy llegamos a rebasar a los los 22 mil entonces es un poquito preocupante esta situación donde lamentablemente si quieres pasar de una vez al índice de mortalidad ya llegamos al 12% también este indicador mientras mientras más arriba este es más preocupante a esa inversa al al negativo no sé qué decir con esto la verdad si me me complica mucho dar información porque es algo sensible algo que me me entrecorta la voz y vean que desde la primera semana estábamos digo la primera fecha te lo dije en privado la el día 20 de de marzo se confirman los primeros dos dos decesos en la república mexicana los dos fueron de fueron casos importados y este ahorita ya estamos arriba del del 12% por por centésimas y esto mientras mientras sea mayor este indicador es que está habiendo lamentablemente este pues muertes en la población así es o sea que quiere decir que de 100 personas estudiadas 12 este 12 están este 12 perecieron lamentablemente así es y listo eso sería todo por el día de hoy perfecto y el estimado aquí está se los pongo rapidísimo el día de hoy nos vamos a estimar 37 y medio para esta semana van a ser este déjame 3.800 casos nuevos o sea nos vamos a colocar bueno a diferencia de la semana pasada más o menos un 17% y vamos a cerrar la cerrar la catorce en 71.250 más o menos casos acumulados y eso sería todo y eso sería todo de mi parte es perfecto chicos aquí ya está no se les olvide suscribir ver el video oculto si lo quieren tienen que regresarse para ver el video oculto al principio ahí va a salir en la parte de arribita o aquí abajo en la descripción el video oculto así que pues dale like chicos dale like y nos vemos ahorita muchas gracias siguiente video